Te juro que estaré en los dos, despertaré, voy a amarte Te juro que este amor no acabará mal, voy a amarte Me encanta un poder, me encanta pasión, te llamo tu mundo con el corazón Te juro No me interesa no perder, pero te tengo que saber Me daño un sueño a soler, pero te doy a soñar Te juro que estaré en los dos, despertaré, voy a amarte Te juro que este amor no acabará mal, voy a amarte Me encanta un poder, me encanta pasión, te llamo tu mundo con el corazón Te juro que estaré en los dos, despertaré, voy a amarte Te juro que este amor no acabará mal, voy a amarte Me encanta un poder, me encanta pasión, te llamo tu mundo con el corazón Te juro Muchísimas gracias por permitirnos compartir este momento con ustedes Además de todo, pues sabes que somos como familia, así que me siento muy contento Muchos hermanos, mis compañeros de poder estar aquí bien solamente con ustedes Y les deseamos, les queremos desear lo mejor, lo mejor Así como está comenzando el nuevo año Que esta nueva etapa que comienza como pareja perdure muchos años Que esté llena de cosas bonitas, de momentos inolvidables Y sobre todo, sobreponerse a las falsedades es la clave de una buena relación ¡Gracias! ¡Gracias!